Luego tenemos también otra noticia que la verdad es que me ha llamado bastante la atención y no sé cuántos de aquí conocerán la saga Daytona de recreativa. Yo no, creo que es de coche. Una recreativa de carrera de SEGA, que era Daytona 3 Championship USA. Bueno, a lo mejor la han jugado pero no sé qué se llama Daytona. Si era de estas que había en el Big Boy, pues sí. No creo que estuviera en el Big Boy. No es Daytona 3 Championship USA. Esa es la nueva, que ya he adelantado la noticia porque se me ha colado el título ahí. Pero básicamente eso, los que conozcan la saga Daytona de SEGA, pues han anunciado una nueva recreativa que es Daytona 3. Son, me parece, 18 años después del primer lanzamiento. O sea, que ya ha pasado. El primero fue en el 94, luego en el 98 salió el Daytona 2 y ahora en el 2016 va a salir Daytona 3. Va a salir ya, ¿no? Porque el año se acaba. Según esto, sí. Va a salir en 2016. Y quien dice 2016, dice principios de 2017. No, ya no en el 2016. La quiero gratis y me miente. Efectivamente. Ya. Le cambia el nombre. En fin. Ya la verdad es que, hombre, está bien porque para los que sean fans de las recreativas y demás, pues es un pedazo de noticia. Pero bueno, no sé. Yo tampoco, la verdad es que aquí en Córdoba las recreativas ya no queda ninguna, ¿no? Si alguna quedará. No sé si queda alguna o ninguna. Yo no sé dónde hay. Alguna tiene que ver. En el tablero, en el tablero había, pero no sé si sigue, ya lo han quitado. No, no, no se lo han quitado. En el veluri hay una. Sí, la del tablero no ha putado ya lo han quitado. En el veluri hay una, pero más por el emulador, no es recreativa. No, recreativa, recreativa. Es que no hay un Córdoba, un sitio de salón recreativo que nunca había. Aquí estaba el bitboy que tú dices. El bitboy, luego estaba el del tablero que eran, pero bueno, tenía sus cosillas, tenía su hockey aéreo, tenía... Pero los tableros cerraron, tío. Pero creo que no, que no hay ninguna recreativa ya abierta aquí. Bueno, pues ya sabéis, emprendedores, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero es una lástima, porque la verdad es que la de ahora y la de dinero que hemos hecho en el bitboy ese, con los recreativos. A mí la que me encantaba era la de Jurassic Park, de pistola. Y la del Ten Crisis también. Y la del Ten Crisis, sí, eran iguales, básicamente. O la de Star Wars, o la de la carrera de Park, la Park Racer esa. De vaina. Esa fue muy chula, tío, también. Era complicado. Había molado las de la de coche, precisamente, del bitboy. Que era bastante buena, la verdad. ¿Cómo necesitaba esas máquinas ahora? Pues, cogiendo polvo. En algún suerte no estaba muerto de ajo, seguro. Cogiendo polvo, hasta nada. Bueno, y pasamos a otra cosita. Y es que Facebook va a abrir su propio portal estilo Steam. Su propio portal en el que puedas comprar juegos y tenerlos ahí disponibles, en tu cuenta, para... ¿El rumorología? No, no, esto es horrible. Esa es la cosa. ¿El rumorología era nada más que lo del Marvel vs. Casco? Esa es la cosa. Se limitará a sus juegos de Facebook, que a mí me extrañaría, porque ya los tienes en Facebook. Sería una mierda. O tratarán de hacer la competencia Steam. Que sería una cosa curiosa. Yo dudo. Yo dudo que vayan a intentar hacer la competencia Steam, la verdad. Pues yo opuesto por ellos. Yo, hombre, yo creo que se meterán ahí, porque ¿a dónde está el dinero? Yo creo que querrán hacerle la competencia Steam. Otra cosa es que puedan hacerle la competencia Steam. Por la de datos que maneja Facebook, tiene capacidad para... El objetivo, según esta gente, es ofrecerle a usuarios la posibilidad de entrar en una tienda digital, en la que pueda administrar todos los videojuegos que tiene, a los que juega en Facebook. Vale, a los que juega en Facebook. Es que aquí la cosa es. Y tener en un mismo lugar acceso a todos los progresos y avances. Pero la cosa es... Que es un Steam para los juegos de Facebook. Pero la cosa es, hasta qué punto se estén... Si se van a quedar en Facebook o no. Es lo que la gente tiene ahí. Es un par de administración para los juegos de Facebook. Pero es que eso ya lo tienen en Facebook. Ya están en la columna de la izquierda, se te ponen los juegos en plan Candy Crush, Candy Polla. Bueno, bueno. Es que era los juegos de Facebook. Va a ser de la competencia Steam. Tío, no me comparen los juegos de Facebook. Yo no lo estoy haciendo eso. No, no, digo. Que no me vaya a comparar los juegos de Facebook con los juegos que tiene Steam. Que son juegos de las otras plataformas en plan Assassin's Creed, Witcher de... Y ya está, hay cuatro más. Mientras que Steam tiene en su granja, tiene lo de Marvel. Sí, pero la gente no dice que vaya a hacer la competencia con las mierdas que hay en Facebook, sino con el potencial que tiene en la plataforma. Donde juega la vieja en el autobús, a esa Facebook. Y eso no lo va a conseguir nadie. Ni la chica esa es una armada que va a emprender para la gente. Con la Unic. Yo no lo realicó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No lo realicó la plataforma a quitarle mercado a Steam, vaya automóvil. De momento está... Muchísimo, está subiendo mucho a los precios Steam. Ya no irá como antes. Pero Steam mola también porque es un portal de fases eso para todos los indies y todas estas cosas que de otra forma no se podrían distribuir. Bueno, tiene Gov también. Lleva bastante bien, pero... Bueno, porque como Steam ahora mismo... No, y además Steam... O sea, en el usuario ni de coña le van a quitar el mercado. Además Steam lo que tiene de su parte, sobre todo, es la fama que tiene. Hay otras plataformas también muy buenas de juegos online y tal. Vamos, de juegos igual que Steam. Lo que pasa es que, claro, tú dices, eso es un portal para comprar videojuegos en internet y tal. O sea, Steam hay un montón más. Y algunas serán incluso mejor. Lo que pasa es que, claro, Steam es la que tiene la fama. Y vamos a ir un ratito más en Steam porque, bueno, ya el mando de la Play 4, el DualShock 4, lo podéis usar para jugar a Steam. Directamente lo pinchas y ya está. Porque eso mola porque hasta ahora los mandos de Play 4, con los ordenadores, daban mucho por culo. Había que emularlos. Exactamente. Tenías que ver programas para emularlos y muchas veces se te desconfiguraban porque les daba la gana. Y, oye, está guay. Está guay. Sí, yo tengo el... El de Play 3, lo tengo eso. Lo tengo que tener con emuladores y el mapeado del mando. Que precisamente el original te daba problema. El que no era el piratilla, ¿no? El que no era oficial, ¿no? Sí, es curioso. El que no era oficial de PlayStation es el que me pilló y no me dio problema. Y el otro tuve que bajarme los drives y no sé qué. Sí, sí. A un dólar en el culo, la verdad. Entonces estaría directamente como... Como periferito de un mando. Claro. Pues nada, es simplemente eso. Que ya. Ya lo tenéis. Lo han adaptado entonces. Sí, lo tenéis actualizado a la última versión del Steam. Que Frank no lo tiene. Porque antes de asaltar las actualizaciones no hemos dejado que se actualice. Pues ya podéis jugar. Y seguimos en Steam. Como digo. Porque Congregate. La empresa de videojuegos Congregate. Al comien va a comenzar a distribuir juegos en Steam. Sí. Son juegos de estos Flash. Creo. Juegos gratuitos. Son minijuegos, ¿no? Sí, sí. Son minijuegos. Juegos de navegador. Los típicos que tenían al Morgain, ¿no? Sí, algo así. Minijuegos.com. Y entonces. Eso. Petalas. Había. Petalas.com y había videojuegos. Sí, es verdad. Era la excusa para... No, está igual. Tiene buenos juegos. Al congo X. Y bueno, pues ahora, pues eso, con Congregate, pues tiene, empieza a distribuir sus juegos en Steam. El primero que llegó fue Slashy Hero, de Gentle Bros. Y luego ya, pues estará Spelton y luego, vale, gracias. Ah, perdón, perdón. Estaba leyéndolo, pero bueno. Spelton y... No, Spelton. La noticia es que, obviamente, los títulos de los videojuegos, pues nomás los sé de memoria, pero sé de qué iba la noticia. Bueno, pues... Lo que pasa es que, claro, los títulos, pues no sé cuáles son los títulos. Los títulos del Congregate, tío. Una base improvisada, coño. ¿Es qué? Vale. Para una noticia improvisada necesitáis una base. Una base improvisada, ¿no? Vale. Pues nada, eso. Pues ya está, eso. Esta noticia de mierda la había traído ahí. Echamos la culpa. Bueno, esas hay todas las que yo he dicho que algunas no han sido mierda. O sea, que sí, otras no han molado. Tampoco me vayas a echar toda la culpa ahí. Sí, pero como no me estás oyendo... Está por él.